En lo que resta de la jornada escolar, las mujeres de la institución educativa Escuela Normal Superior tendrán la oportunidad de disfrutar de una manera diferente de su descanso, ya que se dio inicio al torneo femenino de fútbol de salón. Es un torneo que el docente vio la necesidad de organizar debido a la gran demanda de participantes de microfútbol de género femenino y es un incentivo para equilibrar esa igualdad de género, debido a que los hombres ya tuvieron la oportunidad en este deporte. Seis equipos son los que hacen parte de este torneo, desde los grados séptimos hasta once, incluyendo la formación complementaria, donde los equipos son conformados de manera equitativa. Sí, me parece muy bien que hagan todos estos torneos porque están metiendo más a las mujeres en la sociedad, a las mujeres en el fútbol, a que salgamos adelante, a que nosotros podamos llegar a ser mejores o igual que los hombres. Muy bien, porque uno no es como lo típico de ir a comer y descansar, pues como de escribir y todo eso, sino también como hacer lo que a uno le gusta, con lo que a uno se siente bien, entonces se ve. Me han parecido un poco difíciles, ya que saben, pues hay algunas que saben jugar mucho, pero ya uno con el partido ya gana o ya uno se tranquiliza y ve para el otro partido. Actividades recreativas, donde cada conjunto tendrá la oportunidad de demostrar su talento y trabajo en equipo, ya que es lo más importante en este deporte para lograr la victoria.